¡Un saludo para los pregoneros! En este sábado 28 de septiembre del 2024, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, en pleno sábado, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo da a conocer su primera entrevista a días de llegar a la presidencia. Ahora, comparto entrevistas. Estamos viviendo tiempos estelares en la historia de México. Es la cuarta transformación. Y obviamente tenía que venir acompañado con un mensaje hacia el presidente de la república. Sabemos que el próximo martes, primero de octubre, va a ser un día memorable, un día que va a marcar historia. Y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo está consciente de esta situación. En las giras que ha estado realizando con el presidente de la república, se ha dado cuenta del amor incondicional que le tiene la gente a Andrés Manuel López Obrador. Y es un amor, como él dice, amor con amor se paga. Porque esa gente ha recibido ese cariño, ha recibido la bondad y cada una de las palabras que les prometió el presidente de la república se las ha cumplido. Por eso es recíproco ese amor. Sin más preámbulo, les invito a ver parte de esta entrevista que nos compartió hace un par de horas nuestra próxima presidenta de la república. Escuchen ustedes. Como todo lo que es el presidente López Obrador, es un símbolo haber iniciado la gira. El primer viaje es a la mina pasta de conchos. Y si uno lo piensa, pues es un símbolo humanista. Siento emociones muy fuertes al estar aquí con ustedes. Siento también su dolor, que ha sido desde hace 18 años uno de los dolores más grandes, no solamente de ustedes, de sus familias. Pues es nuestra historia. No podría ser diferente, pero además tenemos que decirlo. Si no, no seríamos nosotros mismos. Eso me dijo una vez, en un momento difícil de mi vida. Me agarró y me dijo. Tú no puedes dejar de ser quien eres. ¡Ey! ¡Memorante, muchachos de mi lado! ¡Han sido muchos años de lucha! De las primeras veces que salí con el presidente ahora en la transición, es que es muy emotivo la manera en que el pueblo se está despidiendo de él. Se te hace un nudo, pues, en la garganta, con penetración. El presidente se infunde en el pueblo y al mismo tiempo, pues, asume su responsabilidad. Y entonces un día se lo comenté y le dije, presidente, es que es muy emotivo. Y me dijo, es que somos una hermandad. Hemos hecho una hermandad entre millones, de mexicanos y mexicanas. Y dice, presidente, es como él, el gran cantautor Juan Gabriel, el amor eterno. Hay que ser consecuentes y perseverantes. Esos son grandes que ya se han recibido. Muy perseverantes. Su modestia no es, no es falsa. Todo lo contrario. Por eso, también la identidad de él, con el pueblo. Que en eso, pues, él y yo venimos de origen más distinto. Pues, yo nací en la ciudad, en mi familia. En mi clase media, pero, pero siempre me enseñaron a, a nunca sentirte superior a nadie. Sino, siempre ver a las personas a los ojos. Pues, yo a veces platico con el presidente y me acuerdo cuando estábamos ahí en su oficina, en San Luis Potosí, en la ciudad de México, en La Roña. En los momentos más difíciles del movimiento. Y es el mismo. Nada se puede en un movimiento de transformación, si no hay convicción. Aquí vamos a estar despechando, desde el primero de diciembre del 2018. Para servir al pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador no solamente es un dirigente que supo construir este gran movimiento. Su perseverancia, su, no dejarse, no vencerse, no aceptar ninguna propuesta que tuviera que ver con vencer sus principios y los principios, pues, del movimiento que él ha venido dirigiendo, representando. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Solo imaginemos que en el 2006 él hubiera dicho, me retiro, o en el 2012 él hubiera dicho, ya no voy a participar. Y se viene abajo este movimiento, en el que lo acompañamos millones de mexicanos y mexicanas. Que él también fue forjando una nueva forma de pensamiento. Esa forma de pensamiento tiene que ver con un nuevo modelo económico, pero que se sustenta en la participación también del Estado en la economía. La llamada austeridad republicana es disminuir el peso del gobierno al pueblo, erradicar la corrupción y utilizar esos recursos para beneficio del pueblo y al mismo tiempo para recuperar la capacidad del Estado mexicano en obras estratégicas que potencien a su vez otras inversiones. Eso es único en México. La austeridad republicana no la vemos, creo yo, en ningún otro lugar del mundo. ¿Cómo ha logrado tanto sin aumentar impuestos? El gobierno de la República inaugura el tramo Campeche-Cancún del Proyecto Integral 3 Maya. Él en su libro Gracias, cuando describe a Juárez y la carreta donde él sale de la Ciudad de México después de la intervención francesa, y va llevando en la carreta los documentos de la República, pero en su libro el presidente dice que en esa carreta llevaba la dignidad de México. Y yo digo que el presidente ha recuperado la dignidad del pueblo de México y la dignidad de la República. Nos recupera nuestra cultura, nuestra historia, y al mismo tiempo la grandeza de México y un pueblo trabajador, trabajadora, solidaria, que nos hace muy, muy poderosos. Su amor al pueblo, yo ahora que he estado viajando con él, es que el presidente López Obrador se funde, y el pueblo se funde en su presidente. Esa cercanía, esa comprensión mutua, yo creo que hablan del general Lázaro Cárdenas y su amor por el pueblo, pero esto que hemos visto en el presidente es un ejemplo, porque además se traduce en su política, en la manera de hacer política, y al mismo tiempo su decisión y su voluntad. Un hombre con esa voluntad es, y ese pensamiento pues es invencible. Pues él tiene este reconocimiento de que la política, aparte de ser pensamiento y acción, es principios y también eficacia. Es un político extraordinario, esta visión que viene de la historia de México es un profundo conocedor de nuestra historia, de ubicar al conservadurismo, lo que representa, y su vínculo con los intereses de una oligarquía. Ha sido pues algo muy importante en la enseñanza, no solo a mí, sino al pueblo de México. Su capacidad organizativa, de él mismo incluso, de cómo lleva su agenda, cómo viaja, pero al mismo tiempo escribe un libro y al mismo tiempo ve personas, y escucha, y tiene reuniones de seguimiento, y tiene una capacidad organizativa excepcional y tiene que ver pues con la entrega, con la entrega. Entonces, hay un ejemplo muy grande. Cuando viene la corriente democrática y la ruptura del ingeniero Cortés Mocárdenas, de Porfirio Mnobledo, y muchos otros, en el 87, 88, ahí, digamos, los movimientos sociales, organizaciones que venían de la izquierda, políticas, sociales, se juntan con este movimiento, que en realidad es un movimiento en contra del neoliberalismo, y se construye una gran unidad, que empieza a moldear un proyecto propio para México. Esa gran construcción unitaria y después el fraude electoral del 88 y en su momento, permite que muchas personas que venían de diferentes orígenes, nos juntáramos con una idea que era la transformación de nuestro país, los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades y el bienestar del pueblo de México, la soberanía, las libertades, la democracia, en un sentido más popular. Ese es un momento muy importante en la historia de México, y que se construya ese movimiento también con muchos otros que no se salieron en el 88, pero que después se fueron juntando en este proyecto, y a la fecha hay otros que se juntan ahora, siempre y cuando no dejes a un lado los principios. Ese es, digamos, el origen de, a lo mejor, orígenes distintos que se juntan. Y después esta visión del presidente López Obrador de ir construyendo esta organización y este pensamiento que hoy llamamos el humanismo mexicano. Dejar de luchar es empezar a morir. Eso me fortalece, que la gente no pierda la fe, a pesar de lo que sale. Yo creo que lo central en él, en uno o en mí, es la convicción. Cuando no hay convicción en un proyecto, no hay nada. No hay pragmatismo solamente. Y esa convicción es lo que lo movió a él, lo que nos movió a nosotros y a millones de mexicanos. No podíamos dejar de luchar. Aquí en realidad el sustento de nuestro proyecto viene de nuestra propia historia y de este humanismo mexicano que se ha construido con la economía moral, la austeridad republicana, el pensamiento juarista que es muy fuerte, la idea de justicia que se ha construido a lo largo del México independiente. Yo digo que eso es muchas justicias, porque es la justicia social como esencia, pero es la justicia ambiental y es la justicia a las mujeres y es un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país. Esta idea de justicia que viene desde la abolición de la esclavitud y justicia e igualdad también. Es decir, que las profundas desigualdades en México tienen que aminorarse, venía desde los sentimientos de la nación de mujeres. Y todo eso es sustento del humanismo mexicano. O sea, el llegar al gobierno no significó que dejes de luchar. Se lucha desde una trinchera distinta, con todos los instrumentos que tiene el gobierno y el Estado mexicano y su reconstitución, porque realmente Andrés Manuel López Obrador reconstruyó el Estado mexicano en una visión distinta. El Tren Maya es una lucha cotidiana de demostración de que es factible hacer esta hazaña pacífica de desarrollo estratégico de nuestro país y de nuestro pueblo. Entonces en realidad son etapas distintas de la lucha, no es que antes luchábamos y hoy estamos en el gobierno. Y hay que verlo así. Toda esta construcción colectiva que se refleja en su pensamiento es un legado. Tenemos que partir de ese legado, respetarlo, porque respetar una decisión del pueblo de México y sobre ese legado ir construyendo esta nueva etapa. Pero nunca olvidamos que nos debemos al pueblo. Y eso pues es una enseñanza de su gobierno, de su historia de lucha, que hoy es parte de esta historia de lucha colectiva. Tiempo de mujeres. Dije yo en un discurso, es presidenta con A, porque si no dices presidenta, es como que no existimos. Estamos jugando un rol diferente las mujeres. No queremos nunca más volver a ser menos. Yo creo lo más hermoso es recibir cariño. Y cuando es tan masivo el cariño, pues es hermosísimo. Los zapachurrones, abrazos, besos. Y son mutuos además, porque no puede ser de otra manera. Lo que recibes lo entregas. Y eso te transforma. Mi pensamiento, mi conocimiento, mi entrega, mi voluntad, y esta construcción colectiva que hemos logrado, no se va a desfraudar. Ahí está. Y no voy a traicionar nunca al pueblo de México. Tremendas palabras. De nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Que el próximo martes, primero de octubre, sin duda alguna, señores, va a ser historia. Nos vemos. Que sigan pasando un excelente día. Servido. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!